El camino Que lleva a Belén Acá está el valle Que la envía de tu Dios Los más gordillos Quieren ver a su rey Les da en regalos El sombrero azul El Redentor El Redentor Ha nacido en un portal El redentor El redentor Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor Viejo no sentía el portato caer con 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 tambor ¿Qué camino te lleva a ver? Yo voy marcando con mis pies contando Nada mejor es que yo pueda creer Su ronco atento es un canto de amor Al reventar, al reventar Cuando Dios me vio tocar ante él Me sonrió Al reventar, al reventar, al reventar Al reventar, al reventar, al reventar Gracias por ver el video.